La decimocuarta edición de la Bienal de La Habana invada los espacios públicos de la ciudad. A todo largo de Quinta Avenida, el artista visual Alexis Leiva Machado Cacho propone la exposición Manifiesto con una serie de esculturas de gran formato. Es este un homenaje a Cuba, su arte, la ciudad y su gente. El autor confiesa que no hace esculturas para adornar ciudades. Las piezas hablan de ideas, de los sueños de las personas. El espectador puede ir descubriendo las obras, asimilando y entendiéndolas en su entorno, confluyendo con el patrimonio arquitectónico. No tengo ningún reparo, lo dije en la conferencia del otro día, que el público cubano y el que nos gusta interactúe con la obra, de la forma que quiera. Se puede subir en ella, tocarla, pintarla. No me preocupa nada de eso. La obra, si la humanidad aguanta tantas cosas, ¿por qué el arte no puede? Se trata de una acción a gran escala. Cada obra es una especie de estación en el camino y todas funcionan de manera simultánea durante el trayecto. 11 piezas que tienen un punto de partida el año 2002, mientras hacía el mismo recorrido, indagaba sobre un tema que mucho le ha preocupado en su poética, los movimientos migratorios. Es una pasarela, una línea recta, casi, muy importante, que está acompañada de un patrimonio arquitectónico impresionante. ¿Verdad? Y quería un poco, desde el principio de la idea, de que tuve la idea de hacer esto, quería eso. Quería, digamos, que conectar el recorrido con el ambiente circundante, ya como te decía anteriormente, este patrimonio arquitectónico increíble que hay en Quintana Unida, de ese patrimonio increíble que son la gente y su accionar cotidiano. La insularidad, el ir y venir son discursos recurrentes en estas piezas. Ahora se transfiguran desde estas grandes instalaciones para ofrecer un viaje simbólico, donde el mar es una figura evocadora en medio del paisaje urbano, justo ahí en la cotidianidad de la vida. Todas esas energías para mí eran muy interesantes, el poder, número uno, responder a la idea aquella de aquella jardinero. De hace tanto tiempo me dijo, ¿por qué no hacer esta exposición en Quintana Unida? Quería hacer esto, después que aquel hombre sencillo me abordó y me dijo por qué no lo hacía, me puse eso como una meta. Y ya después que analizas una idea y quería ejecutarla, tenía que tener en cuenta todo lo que te explico del patrimonio arquitectónico, de respetar todo lo que es este camino. Manifiesto es eso, una postura, una especie de declaración o toma de partido. Alexis Leiva Machado invita a interactuar con cada una de estas piezas desde lo que sugieren su perspectiva social o intimista. Recorrerla o no es una elección. Estas esculturas desde el silencio en medio del ruido de la vida diaria, acompañan, inquietan, transgreden. Yo pienso que la arte siempre es una postura y una declaración, por supuesto. Y aquí esta unida manifiesta y expresada con claridad. Una de las características de la Bienal de La Habana es que sale de los espacios convencionales para encontrarse con los públicos en espacios y comunidades. Manifiesto es una de esas acciones que estará disponible a todo lo largo de Quinta Avenida en la capital cubana. Aquí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!